Bueno, respecto a la fiesta de las legumbres que vos me decías, está planificada y pensada para los días 6, 7 y 8 de septiembre. También para la fecha que está vinculada al Día del Agricultor, un trabajo muy fuerte en toda nuestra región. Tenemos una previa a la fiesta de las legumbres que va a ser el día 26 de mayo con la apertura del camping comunal, la recuperación de otro espacio muy bonito, con mucho verde. Allí vamos a hacer una feria verde, un encuentro de huertas comunitarias y orgánicas, con todos los sabores y saberes de los huerteros y esa recuperación también de los saberes de los abuelos, de los padres. Muchos de nosotros, cuando de chicos, nuestros padres han tenido huerta o han tenido algún animalito, alguna gallina y nos criamos de esa manera. Y creo que son valores que hay que recuperar, saberes que hay que recuperar, esa alimentación sana y saludable. Así que ya los invitamos a todos, incluido a ustedes, porque va a haber una degustación importante, el día 26 de mayo en el camping comunal desde las 10 de la mañana. ¿Podemos sumar a lo que está en marcha, que es el trabajo por el gas y demás? Sí, por supuesto. Esto que yo te comentaba tiene que ver también con algunas ideas de trabajo futuro turístico, turismo rural y regional, trabajado con algunas otras localidades con distintas ofertas que tienen que ver con lo gastronómico, tienen que ver con lo verde, tienen que ver con el recorrido, con la historia del ferrocarril. Y el aporte importante como la obra, digamos, de este tiempo, por supuesto para Coronel Domínguez, el tema del gas es fundamental, con una visión de un pueblo de progreso, porque estas obras le cambian la vida a la gente. Pensándonos también en el parque industrial, nos da una proyección a futuro importante. La verdad que el no tener el gas nos limitaba de alguna manera esa posibilidad de proyección, de instalación de otras empresas en el parque industrial. Así que pensándolo a mediano y largo plazo, la verdad que es algo maravilloso. Van a ser sede de una nueva reunión del Ecom. Sí, así es. El día 17 de mayo, viernes 17 de mayo, vamos a armar junto a las empresas, a los comercios, a los vecinos en general, a las instituciones de nuestro pueblo, nuestro plan urbano, pensándonos de acá a 10, 15 años. Sí, es una muy linda tarea, que es importante que la gente participe, que aporte su mirada, su visión. Con la visión de todo vamos a armar un muy buen trabajo, que nos va a permitir también ordenarnos con una proyección a 10 o 15 años, como recién te decía. Un excelente trabajo que viene haciendo el agente del ente de coordinación metropolitana, conjuntamente con otras localidades. Y es esta mirada, no ya solamente de Coronel Domínguez, sino ya dentro de un ámbito mucho más amplio. Y ahí podemos hablar el tema de los desagües pluviales, de las canalizaciones, del transporte público, de cómo distribuimos los barrios, cómo ofrecemos los servicios, cómo hacemos los tratamientos de residuos, que es un tema muy importante. Así que la verdad es que es fundamental que participe en la mayor cantidad de vecinos posible para que nos acompañen y nos ayuden a trabajar esto, que va a ser una herramienta fundamental para las próximas gestiones. Muy bien. Por último, 28 de abril, ¿cómo notan al electorado, teniendo en cuenta que hay mucha gente que por ahí hoy su norte es llegar a fin de mes, tarifas, inflación y demás? Mirá, Pablo, siempre decimos que los que estamos en este ámbito vivimos un microclima. Hablamos de elecciones y decimos esto es el microclima, porque nosotros hablamos de eso, pero el vecino común y corriente no. Y nos pasa también que los mismos chicos que están con nosotros, ¿cuándo son las elecciones? Mandan un mensajito, ¿cuándo? Porque la verdad es que también nosotros enfrascados en lo que es la gestión, lo que es el trabajo, los que son las distintas reuniones, no estamos a lo mejor tan pendientes de esa fecha o de las elecciones. Tal vez no vea al vecino común que atiende su trabajo, lleva a sus chicos a la escuela, en lo cotidiano, de la vida de cualquier familia, de cualquier persona, no están pendientes de las PASO, es como que no es algo importante, no le dan relevancia ni importancia. Llegará el día de las elecciones, bueno, nos levantaremos tempranito, compraremos una factura, compartiremos el espacio, iremos a votar, pero me parece que no va a ser más que eso. Muy bien, y usted brindando todo el apoyo, imagino a lo que son las candidaturas de su partido. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que yo hablo particularmente de Antonio Bonfatti, de Miguel Lifchitz, porque dentro de nuestros partidos también hay internas como candidatos a senadores, entonces nos respetamos mucho. Dentro de nuestros candidatos ya han venido a visitarnos, no hay ningún problema, a todos los recibimos, por supuesto, porque este es un acuerdo previo, como te decía antes, Héctor, respecto a los partidos del Frente Progresista. Así que, bueno, con entusiasmo, creo que hay una muy, muy buena gestión que ha hecho el gobernador Miguel Lifchitz, que lo pone de cara y lo posiciona muy bien, hoy por hoy, encabezando la lista de diputados. Así que, bueno, estamos muy confiados en que se va a hacer una muy buena elección. Gracias. 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 Gracias.